qué tal qué tal compañeros compañeras bienvenidos bienvenidas a vuestra casa bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil ya sabéis que es un placer inmenso compartir momentazos con gente maravillosa como vosotros y vosotras vamos a hablar del barça y vamos a comentar algo muy difícil de entender ya os lo digo así de directo porque a mí personalmente me ha indignado cuando he leído la noticia que apareció en diferentes medios de hecho escuché rumores alguien me comentó de que esto iba a ocurrir pero hoy pues parece que ya se ha hecho oficial y que ya no hay vuelta atrás y más de uno espero que también os indignéis conmigo la noticia que ahora vamos a comentar es que el fútbol club barcelona recorta el presupuesto de la sección de atletismo y renuncia a la máxima categoría atletismo masculino que no el femenino pero renuncia a la máxima categoría del atletismo atletismo español para que no lo sepa el barcelona es el más laureado de la historia de españa con 15 títulos fijaros el alcance de la noticia el equipo o uno de los equipos más importantes el que más títulos tiene de la máxima categoría del atletismo español recorta el presupuesto y está obligado a renunciar a máxima categoría vamos a hablar de este tema tengo datos datos interesantes antes el botoncito de suscribirse clic así la comunidad crece la y compartir el vídeo etcétera 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 gente maravillosa ahora sí vamos vamos con el tema porque a mí me ha dejado primero estupefacto cuando se confirmó este tema y cuando la estupefacción se iba desvaneciendo apareció la indignación yo no lo entiendo y más cuando os explique las cifras que estamos manejando es que es completamente ridículo para empezar el barça este verano ha gastado el 158 millones de euros en fichajes para reforzar la plantilla de fútbol aquí alguien me diría no es que el barça es fútbol yo creo que no yo yo aquí se dice no es que es más que un club bueno pues evidentemente es un club polideportivo siendo el fútbol el deporte principal el protagonista pero es un club que se siempre se ha caracterizado y creo que continúa caracterizándose con con este este bueno pues está multidisciplina que tienen los deportes repito han habido palancas 158 millones de los invertidos para el fútbol muchos también para el básquet el básquet que por cierto es una sección que el pasado año perdió 30 millones de euros que no lo digo como crítica al básquet porque no es así todo contrario creo que se debería fomentar el problema es la gestión que se realiza del básquet en el club que están tan 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 focalizados en el fútbol que son incapaces de sacar pasta en el resto de secciones pero bueno vamos vamos a seguir con este tema porque es muy triste lo que lo que estamos diciendo la liga iberdrola de la división de honor del atletismo español se queda sin su máximo aspirante ahora queda el UCAM cartagena de murcia bueno pues que asciende y ocupa la la plaza liberada por el barça y y y ya hablaremos más de esta cuestión pero fijaros los datos que es muy bestia el atletismo forma parte del barça de de la sección de deportes amateurs que está a ver hockey hierba el básquet femenino el rugby el hockey hielo el vóleybol el patinaje artístico el balcesto en silla de ruedas varios varios deportes todos estos deportes amateurs que no son profesionales tienen un gasto total y conjunto de 1,7 millones de euros el gasto lo que lo que generaron el año pasado 1,4 millones de euros un déficit de 300 mil euros que que es mucho dinero pero para un club como el barça quizás no es tanto es decir vamos a dejar las cosas claras el barça recorta de la sección de atletismo masculina recorta el barça presupuesto desaparece de la máxima competición al mismo tiempo que nos enteramos que que se ha doblado la inversión en asesores o cargos altos cargos dentro del club millones y millones de euros aquí hablamos de 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 nada de una cantidad prácticamente miserable una cantidad miserable aún hay más datos que os quiero aportar al margen de los supercampeones que tiene esta sección históricos no sé si sabéis que el atletismo es la segunda sección más antigua del club por detrás del fútbol más de 100 años de historia contemplan a la sección de atletismo del barça y a directiva actual del barça ellos tienen que tomar decisiones respetables para para unos para mí también respetables pero pero esta no la entiendo para para la directiva del barça esos más de 100 años de historia pues no deben ser tan importantes para recortar presupuesto y tomar una decisión tan drástica e incluso dramática como como la la que han tomado el equipo femenino se mantiene con yulimar rojas raquel gonzález maría vicente sara gallego pues todas estas estrellas van a tener ahí es su compromiso económico pero la masculina no es indignante hablamos de de un club que siempre vende este concepto de más que un club polideportivo etcétera 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 y que por un nada un poquito pues deja en fuera de juego a una sección tan importante al menos históricamente tan importante y tan consolidada como esa de atletismo confío en una corrección quizás no para esta temporada pero sí para el futuro no puede ser que el barça provoque la desaparición o la devaluación de sus secciones tendría que ser todo lo contrario tendría que potenciar las tendría que subir a la categoría de deportes profesionales el básquet femenino el atletismo incluso el atletismo no puede ser lo que estamos viendo y el fútbol está muy bien de hecho en este canal prácticamente hablamos todos los días de fútbol y se basa en fútbol este este canal aunque yo intento comentar la actualidad de otros deportes pero es 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 imperdonable esta noticia esto no se puede no se puede perdonar simplemente se puede perdonar con la corrección corrigiendo los errores este es un error para mí para mí muy grave compañeros compañeras comentarios sois geniales y lo sabéis seguimos chao chao